hola qué tal amigos gracias por estar nuevamente con nosotros sobre todo en mi canal de youtube gracias por suscribirse gracias por los comentarios gracias por las quejas por las críticas por cierto en los últimos días me han estado diciendo que el audio está bastante bajo voy a tratar de invertir en un mejor micrófono porque el que tenía se me dañó era no era como de tan buena calidad como pensaba se ve bonito pero no es así que pero de todos modos se los agradezco que hagan el intento de escucharnos bueno allí tienen a antonio ledesma yo le pedí una entrevista y le agradezco la valentía porque yo le quiero hacer una entrevista con preguntas que hace el público que le ha hecho en previas entrevistas y que y que son críticas en la mayoría y él me dice yo no tengo miedo además me encanta porque me dijo algo muy bonito yo no sé si era para suavizarme tipo lo que hizo ravel con nosotros que si nos dieron palo en esa entrevista porque dicen que lo tratamos muy bien y la gente apuesta y dice que es un sinvergüenza que es parte de este entramado de entramado de guaidó que al final lo que quiere es coexistir y cohabitar etcétera etcétera yo reconozco su valentía su valentía por enfrentarse a mí pero usted me dijo que yo no era grosero que por eso que me daba yo no de verdad que usted cree que yo no sé groserito no es que una cosa son las preguntas de un periodista pueden ser impertinentes lo que tenemos que lograr nosotros que las respuestas no sean impertinentes claro yo no tengo respuesta para todo pero me someto a cualquier escrutinio para eso uno es un hombre público no creo en eso de la vida privada y no yo soy un hombre público desde desde que era un adolescente bueno además ustedes son líderes ustedes pretenden ocupar cargos importantes ustedes tienen un seguimiento de muchos venezolanos y tiene que serlo porque en la vida pública es así yo soy periodista y hago un trabajo público pero yo no soy un líder yo no estoy liderando a un grupo ni pretendo llevarlos a un fin social es decir el fin de uno es transmitir información ser incómodo con las figuras y dar a conocer las figuras que van a ser representantes de nosotros ante un congreso una asamblea o en la presidencia de la república pero antes de ir con las preguntas quiero decirle que representa para usted he estado entrevistándolo me porté muy bien en la entrevista que hice para radio y televisión martín pero bueno usted sabe que ese protocolar es una agencia de noticias pero me fijé en ese cuadrito de allá que la gente debe decir mire voltese un momentico está maría corina está al edesma está leopolo lópez y no sé quién es el otro que está al lado en ese portal quién es el otro el cuarto no creo que es molasque eso me lo regaló es un trabajo artístico que hizo el diputado stefanelli y eso eso es una reflejo de la rueda de prensa que vimos los tres el 12 de febrero del año 2014 cuando se había realizado la marcha estudiantil que salió de plaza venezuela este parque a este parque cada bobo ya habían asesinado al joven vasil da costa y luego habían anunciado que a leopoldo lo iban a enjuiciar y allí dimos la rueda de prensa previamente nos habíamos reunido en mi oficina y leopoldo nos dijo que él estaba dispuesto a enfrentarse que no iba a refugiarse que no iba ya la clandestinidad ni se iba del exilio y ese es el recuerdo un movimiento la salida que para mí significa mucho al que le puse yo todo mi entusiasmo todas mis ilusiones bueno esa salida no fue como como un fraude para el pueblo venezolano esa esa oferta que hicieron algunos líderes entre ellos usted no porque sigue vigente la idea nosotros no nos presentamos allí como el que defiende una una oferta electoral fue un paso de audacia que se terminó convirtiendo en el reloj despertador de un pueblo porque recuerda que semanas atrás se había producido el proceso electoral de las municipales de diciembre de 2013 antes se había producido el de acaso que fue una maniobra de la dictadura de maduro para atropellar a los sectores productivos del país había quedado la sensación de que la piranía estaba disfrutando de respaldo popular y había gente en enero del 2014 que decía que esto era para largo nosotros insistimos en que era necesario estremecer la conciencia de los venezolanos y sin falsas modestias creo que ese movimiento la salida que tuvo su primera puesta en escena el 2 de febrero del año 2014 en la plaza abrión y luego la marcha de los jóvenes desde plaza venezuela para el parque carabobo fue el diapasón que convocó a los venezolanos progresiva progresivamente para la el evento electoral de diciembre del 2015 una una de las preguntas inquietudes de muchas de las personas que que lo siguen o que comentan su gente vista y dice usted fue parte del engaño de la salida lópez usted y maría corina machado eran la cara de esa maniobra que tienen que decir a los familiares de las personas fallecidas en ese experimento de ustedes bueno que signularon por una causa justa nadie lleva a nadie a la muerte fue una convocatoria que hicimos yo más de una vez terminé hospitalizado en un centro de salud y después terminé haciendo una huelga de hambre junto con con franklin bristo que en paz descanse y después terminé más de mil días preso cuando uno da estos pasos sabe que está corriendo riesgo pero bien vale la pena cuando se defiende una causa noble y una causa justa entonces de para usted no fue un engaño la salida si no fue un proyecto uno de los tantos proyectos para salir de la dictadura si usted revisa mi hoja de vida desde el 2 de febrero del 2014 cuando se anunció la salida hasta la fecha de hoy que estamos hablando lo estoy escaneando esta pregunta es de mi propia cosecha usted sabe que yo he cambiado mi mi posición a leopoldo lópez y creo que es uno de los grandes hacedores de la desgracia que estamos viviendo de la coexistencia porque porque veo que es titiritero veo que lo que nos ofreció ese 30 de abril ese gobierno con la de mi padrino con el michael moreno yo decía que hay una sinvergüenzura imperdonable comparte usted este criterio mío o es muy afecto muy cercano a leopoldo lópez ahora o sigue siéndolo bueno tú eres periodista y tienes mucha más libertad de hacer tus apreciaciones yo lo matizo primero con una premisa recuerda que en las cárceles se forjan amistades yo compartimos las celdas de ramo verde y allí convivimos junto con daniel ceballos y junto con el general baduel en mi artículo de este pasado domingo 16 de agosto yo lo digo todo y que quiera tener más información de qué pienso al respecto busque mi artículo porque no ha caído la tiranía y creo que leopoldo y otros miembros del llamado g4 se han equivocado y esas equivocaciones nos han salido muy caras a todos los venezolanos equivocaciones que han sido muy cercanas al régimen chavista y si usted piensa que esta gente ha tenido una cercanía tenebrosa e imperdonable con el régimen de maduro y sus mafiosos hay dos caras de la moneda por una parte no podemos dejar de reconocer que si algún partido ha visto sacrificada las cabezas de sus dirigentes de voluntad popular necesito ser honesto está preso el diputado y más el león por denunciar hechos de corrupción está preso renzo prieto está preso gilbert caro el propio leopoldo aunque esté una embajada está limitado porque su libertad no no es no es plena pero es que hay gente que dice que eso fue la negociación con el régimen parte de esa cárcel y para conquistar a que hemos llegado y ser el líder guaidó fue un títere de él y que la que el objetivo eso es lo que dicen quiero su opinión respecto a la opinión yo no yo no creo que sea así pues yo viví esos momentos esas horas cruciales en las que discutimos con leopoldo maria corina y yo a eso de las 6 de la tarde del 2000 2014 12 de febrero 2014 y le dije en nombre de maria corina y mío propio que si él tomaba la decisión de irse al clandestinaje nosotros lo respaldábamos que si tomaba la decisión de irse al exilio nosotros lo íbamos a comprender y él dijo que venía de discutir con su padre y con su esposa en que su decisión era encarar la justicia y después estuvimos juntos en ramo verde yo puedo dar fe de ramo verde de un hombre valiente firme fui testigo de las discusiones cara a cara con el coronel miranda con los carceleros eso lo vivimos daniel y yo el cómodo como lo que nos hicieron el día de la de las redadas que nos hacían en ramo verde allí que en eso yo tengo que ser sincero tengo que ser sincero una cosa son las equivocaciones políticas y otra cosa es que en esos previos en esos terrenos de partidos políticos habían criaderos de alacranes que lamentablemente terminaron siendo unos tránsugas y eso desde luego le ha cargado una serie de desajustes a la lucha de la resistencia de venezuela bueno fíjese que uno se gana hasta unas rifas de gratis yo en estos días cuando publicaron la fotografía de usted haciendo mercado en españa comenté comenté algo porque si es cierto yo con usted tengo una amistad y un respeto desde hace mucho tiempo yo creo que todos ustedes les ha costado y creo que les va a seguir costando por eso mismo estarse tapando porque no hay como una franqueza por lo menos le pongo lo pejeto claro entiendo el respeto usted es un señor y criado una buena familia alejando fíjate por ejemplo lo he dicho que si algo me conmueve a mí es saber que venezuela a ese venezolano que le dicen que tiene que tener cuarentena en su casa cualquier organización o barrio porque no solamente un problema de los barrios y también de la clase media diferencia de lo que uno vive aquí tú vas a alemania vas a inglaterra vas a francia vas a eeuu aquí en españa y tú sales hacia un mercado para 15 para 20 días consigues víveres de ofertas en los exhibiciones en los anaqueles el deber ser hay dos problemas uno que no hay no hay no hay no hay ofertas sino en los bodegones todo el mundo no puede comprar los bodegones y el que sale a un abasto un mercado y consigue papa harina arroz no le alcanza lo que vive ahora yo soy un ser humano le voy a ir tepero a mis nietos y lo disfruto hago mercado le cocino a mí si llego hasta el desayuno al desayuno le cocino el almuerzo friego limpio el apartamento en el que estamos no le voy a entrar a la cocina porque además no cabemos los dos porque están chiquitivas que no cabemos los dos le escribo para un ser humano es como los artistas pero estoy disciplinado si algo yo aprendí de este personaje que está aquí a ser disciplinado aprovechar cada minuto de mí pero yo no lo estoy yo no lo estoy no 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 lo claro porque me necesito hacer esta ya va lo que hay detrás de la fotografía de mercado yo puse y le respondí a que dentro y pero que me esquinda es decir por eso mismo que usted está explicando si usted un ser humano tiene que hacer bueno aquellos me cayeron pero me dejó marcado un comentario de todos los que hicieron de una mujer que me trató con mucho respeto y y a la que le respondí tuve un intercambio de tuit y lo voy a dejar de ese tamaño porque creo que ella tiene razón ese no es no es el mercado sino que ellos ven los ven a ustedes como responsables de la tragedia que se está viviendo en venezuela entonces hay una repulsión al liderazgo político opositor que para mí es el trasfondo de esa fotografía no el mercado no el derecho que usted tiene usted le puede llevar la comida mix y cuantas veces le la gana yo lo estoy haciendo con mi esposa cada quien en su vida privada hace lo que le da la gana pero en la vida pública mientras ustedes no terminan de cesar la oposición como líderes opositores no como alejando marcano periodista no como ciudadano la gente se muere de hambre de mengua de de falta de medicina de todo de una carencia generalizada entonces entonces son todos como todo el mundo está en la misma bolsa uno la gente tiene razón para estar como dicen aquí en españa muy cabreada muy muy molesta por no decirlo como lo solemos decir en venezuela tiene razones y yo no soy comprensivo de la gente yo no no porque todos tenemos alguna cuota de responsabilidad pero en lo personal yo he estado allí en el pelotón pero yo no estaba encabezando ninguno de esos movimientos yo no he estado no he tenido el poder de decisiones es otra cosa distinta si tú revisas todos los hitos que hemos tenido el 2001 el 2002 el 2003 paro pero puedo decir pues el paro del 2005 del 2001 por la ley de tierra la marcha el 23 de enero del 2002 el la marcha miraflores el 11 de abril del 2002 en los diálogos del 2003 el paro petróleo el referendo revocatorio 2004 y paro petrolero la la extensión del 2005 la elección con rosales el 2006 el cierre de radio caracas televisión y el referendo 7 las elecciones regionales del 2008 ahí fui candidato pero yo era como la como un actor de reparto yo no tenía el poder de decisiones ahora la verdad que hubiera tenido el poder que ha tenido guaidó que hubiera hecho hubiese sostenido la gente en la calle desde el 23 de enero del 2019 no hubiese ido al diálogo hubiese hecho otra otra operación la operación que había propuesto desde 2018 que era el tan una operación por tierra aire y mar hubiese puesto la operación de cúcuta en manos de efectivos militares porque eso era para mí una batalla yo hubiese hecho al revés el concierto después del triunfo y no antes de la de la de la victoria no hubiese hecho la operación que se hizo el 30 de abril con estos factores porque sabemos que esos factores están profundamente comprometidos por distintas vías porque no puedes comparar a guefa en la raza va a compadrino lópez por ejemplo no me no no me puedes comparar bueno ahí ahí no narró su artículo que está fabuloso y no y no y no hubiese ido a barbados nunca ni hubiese ni hubiese reincorporado a los ex diputados del PSU del parlamento eso no lo estoy diciendo ahora lo dije antes claro lo dije nos ofusimos tenazmente a la reincorporación de los diputados del PSU del bosque eso era SOGA para el cuello nuestro después de 18 meses si usted fuera guaidó después de todo ese ese hilo de de errores entonces hacen seguidillas de errores y yo le diría mira usted debería renunciar renunciaría Bueno, por lo menos Habría un proceso de inventario No, no Es que son responsabilidades Que no dependen tampoco de espíritu Yo lo que diría más bien es Uno, haría una autocrítica en público Él aquí pidió perdón En un acto que se hizo En enero del año De este año, pidió perdón En Cuarta del Sol Yo retomaría el acceso de su pasión Que se hace con ese perdón Y pediría Formalmente La activación de la intervención internacional Más allá de lo que diga el senador Masco Rubio De lo que diga cualquier Vocero internacional Nadie va a decir públicamente Que quieren que se produzca una intervención en Venezuela Pero yo lo que le digo Si lo hubiera pedido directamente Abierto a Soto Voce Está claro que en Venezuela Tú estás luchando contra una corporación criminal Ahora, mientras se le diga A esa corporación, mientras a Maduro le digan Desde afuera No va a haber intervención Eso lo van a tener que resolver los venezolanos Vas a ver a Maduro cometiendo más abuso Y ahí lo ves anunciando un referéndum Para diciembre Para darse una nueva Para modificar la constitución Y vas a seguir viendo a Maduro Torturando, matando gente Haciendo expropiaciones Humillando a los venezolanos Mientras no tenga ninguna amenaza creíble De las fuerzas internacionales Que quieren enfrentar Lo que representa a Maduro Por supuesto Él seguirá Como los secuestradores Que tienen secuestrado A unos clientes en el banco Y no interviene la fuerza pública Mire, esta última pregunta Para esta primera parte ¿Sabe algo De la hora llamada Pacto Y con qué fin Se estaría gestando? Bueno, cualquier pacto Que se vaya a anunciar Tiene que ser un pacto Definitivamente distinto A lo que ha ocurrido Que sea un pacto Con fe de rata ¿Qué significa un pacto Con fe de rata? Que no haya sectarismo Que no haya Es que no haya Infiltrado Que no haya Ningún tipo de Debleidades o coqueteos Con el régimen Si eso no viene Acompañado De esta hoja De rectificaciones Va a ser Como dicen Allá en Venezuela El mismo Con diferentes Con los Va a ser más De lo mismo Por lo tanto ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.